Hola chicos que tal bienvenidos al canal y ahora les traigo este look el cual ya había publicado en facebook pero no me lo había hecho disculpen el ruido es que estamos ahorita a las 12 casi 12 del día y bueno es un movimiento ahorita aquí en la calle impresionante bien chicos les decía que ya había publicado este look en facebook me lo hice para un día a día ya saben que en un salón de belleza puedes andar como tu decidas y se vale fuerte se vale bajo bueno se vale de todo y bien entonces me hice este look y no había hecho el video y ahora pues ya lo hice ya que me lo han solicitado aquí lo tienen espero que les guste no olviden suscribirse si no lo han hecho aquí abajito lo pueden hacer y también me pueden dejar comentarios que tal les parece la combinación de colores y si ustedes se atreverían a hacerlo yo digo que si porque pues no es tan tan fuera de lugar un poco no un poco muy cargado pero bueno es un poco o más bien es usable bien sin más preámbulo vamos a comenzar y acompáñenme a ver como hice este look bien sin más preámbulo vamos a comenzar a ver como hice este look y Gracias por ver el video. 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 Comenten aquí abajo que tal les pareció el look. Desde Michetumal, Quintana Roo, el Paraíso de México. Les mando un millón de besos y bendiciones. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.